Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Mirad, este vídeo lo tenía hecho y guardado y ya no lo iba a subir porque es como de Navidad, pero al final, vamos, es de Navidad, pero al final a mis nietos y a las nietas y tal, les gustó mucho cómo quedaba la chimenea decorada con estas casitas que son del Teddy y entonces dije, bueno, pues voy a subirla porque a lo mejor a alguien le gusta estas de Navidad, pero se puede hacer de Pascua, se puede hacer en cualquier época de primavera, con las casitas de los pajaritos. Entonces aquí os voy a enseñar cómo yo hice estas de Navidad. Tiene luces que se ve a través de las ventanas y de los orificios que tiene circulares y en corazones. He utilizado pintura al agua, he utilizado pegamento, nieve artificial y enmalte de uñas de color chocolate para determinar lo que son las tejitas, para darle como relieve. Empecé a darle pintura marrón al agua, acrílica, más oscura que el resto de las tejas, pero después con el esmalte de uñas vi que se quedaba muy bien y entonces pues lo terminé con esmalte de uñas de color chocolate de primor que cuesta un euro. Y nada más, os dejo con el vídeo, espero que os guste y sea así, que me deis un like y si queréis suscribiros, suscribiros. Y hasta la próxima, cuidaros, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!